ella ya la vio yo no no porque y no porque no haya querido sino porque porque ella yo creo que ella sabe que me domina entonces dijo no todas hasta el día del estreno y lucerito si estuvo con ella pero al final este estreno que tuvieron la semana pasada es fascinante verla hacer lo que le gusta verla realizándose tomando su camino por ella solita en ese aspecto siempre estaremos felices de hablar de ella y que ella hable de nosotros pero pero qué padre que ella haga lo que le gusta el teatro musical es su pasión Juan Torres como productor le está cumpliendo el sueño con un elenco de primera actores actrices impresionantes cantantes maravillosos y estamos muy felices porque ella va a seguir aprendiendo aquí muchísimo pues que lo disfrute que disfrute lo que están haciendo que disfruten ya que están haciendo lo que les gusta pues hay que disfrutarlo habrá habrá muchos tropiezos por ahí pero tienes que levantar y seguir adelante y nunca nunca perder las ganas de aprender porque es de repente te puedes sentir que ya no yo ya me las sé todas sino siempre 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 pensar y bueno que aprendo de esto que aprendo de lo otro porque no porque no salió esto porque no salió el otro porque canté bien aquí porque aquí mal yo creo que es un todo una una autoanálisis que tienen que hacer y constancia imagínate si si te vas a preocupar por un pequeñísimo porcentaje de gente que puede estar de pronto yo que sé no sé amargada o sacada de onda por algo y que se pone a a desquitarse con artistas o con actores o con quien se les ponga en frente yo creo que eso no tiene sentido yo creo que mientras haya una mayoría de opiniones positivas y de opiniones constructivas y mientras haya una mayoría de gente que la acepta sea ella o sea nosotros no puedes ponerte a fijar en cuando de repente las cucarachas salen por ahí a este a querer hacer daño siempre le decimos que la verdad no se enfoque en eso o sea no tiene sentido estás frente a un auditorio de 10.000 y uno está así y dices no le gustó el show no 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 a ver fíjate en todo claro claro entonces yo creo que ella ella tiene una aceptación muy linda con el público con ustedes la han recibido siempre con tanto cariño los que digan misa pues ya que se les va a hacer pues nada más hay que darles globo con el globo con las redes sociales y eso es la gran y siempre habrá gente a la que le guste y la gente a la que no pero la que destruye pero creo que es así a que bloquearla no sirve pensar en en seguir adelante exacto en ir aprendiendo no detenerte ahí mira yo creo que Lucero más porque Lucero es actriz y cantante y yo por la parte de más de cantando porque de actor hay sí hay sí cero entonces este pues siempre lo que hacen tus hijos si te ve reflejado ahí no porque ahí puedes ir midiendo qué tan bueno ha sido tu trabajo como padre este o como guía me entiendes cuando los ves crecer y el chiste es estar pendiente de cómo van creciendo de cómo van reaccionando a la vida porque digo o sea alguna vez se casarán saldrán de casa no sé tendrán que ser personas de bien pero que sean personas de bien y de que de que hagan que la gente los quiera y ellos quieran a la gente imagínate nos tendríamos que estar aquí 18 años platicando este es maravilloso ver la creciera sí se dio de una manera rápida esta esta oportunidad de presentarse de esta forma en teatro profesionalmente en un teatro tan grande es increíble realmente el tiempo vuela y vemos a los hijos crecer así que gracias por apoyarla vamos porque tenemos que ser ahí estoy muy agradecido gracias